MISIONES INTERESANTES Oh, gracias Dora and Gustav Well, meet their new sister, Goretta It became fully operational last week This is the only clear photo we've been able to get Because they keep hiding the damn thing They've spent the last seven days shooting it at the channel This was a fuel tender And this was a hospital ship Goretta's actually smaller than the Dora and the Gustav But it's capable of firing a more powerful shell And its reduced size gives it a high degree of mobility So they're always able to move it before our bombers can get there That's why we're sending you in to do it by hand The transport leaves a 1900 hours Knocker at a commission, lieutenant Good luck No, quiere que vaya y nos mata a todo El teléfono rojo Welcome back, Teniente Peterson Les dejo esto para que lo puedan, no sé, ver Y traducir los que saben inglés Ahí era página 2 Hagan pausas, no sean boludos Always show your paper when asked Ah, siempre muestran tus papeles Y tus pasaportes, no sé qué, no sé cuánto A ver si no preste shoot button Don't walk around which way Si, no voy a caminar por Con un arma Va a ser sospechoso, obviamente Ah, voy a estar forzado a eliminar ciertos oficiales en ciertas áreas con una alta seguridad En orden to steal his paper Claro, tengo que robarle sus papeles Y acá pueden ver esto Once for you The action button The flip Uh, a ver A poor friend Well, en fin Vamos a ver cómo me va Esta es una misión de infiltración Tengo que mostrar Mostrar papeles Así, papeles Ahora les muestro Es muy gracioso cómo muestran los papeles Yo y Nacho siempre nos rimo cómo muestran los papeles Porque Lo muestro de una manera tan perpicaz Vean esto ¿Qué demonios? ¿Papeles? Ahora estoy soltando No Ahí está Papeles Hay que mostrárselo todo A la puerta Al vecino Al cartel de aquí Hay que mostrárselo a todos lados Bueno, a ver Misiones Switch Tracet Eh, qué sé yo Obtain And with the blood Is blue And red Qué sé yo Qué sé yo Ok Eh Entonces me voy por acá Y sigo buscando Hasta encontrar el adecuado El tipo me dijo que no tengo la La identificación apropiada Creo que me dijo eso O creo que me dijo que sí la tenía Y yo me estoy confundiendo Pero igual Ah, bien Dijo Los papeles son honorables Ajá Balas I like balas I like balas Do you like balas? I like balas Eh, ¿cómo miro para arriba? Ahí está A ver Lo podré matar Desde acá abajo Bueno, no lo puedo matar Desde acá abajo Eh Así que Qué demonios ¿Eh? Qué demonios Calladito Calladito Que yo no te hice nada Calladito A ver, vamos Este, la cagué, ¿no? Pero bueno Quería probar una cosa Que dice Adgan Good Fort Asante The door is locked Buah, nada Le mostramos los papeles A la puerta Y se va a abrir Oh no Tengo que saltar hasta allá Pues nada Vamos rodando Oh, 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 oh Obtain the blue lab lible Cole que carajo El botón de acción Ahí está Track the switches Me falta uno solo Che Pero qué fácil, señores Ah, a ver si No Tengo esto solo Tengo que ir a hacerle Eh, señor Sir You are the paper Yes, I have the paper And Pero no tengo pincel Pencil Pencil, Pensilvania No tengo Pensilvania La música que te pone Para una visión de infiltración Loco, qué gana de Tan, tan, tan Wow Yes, yes Thank you Thank you User alemán User alemán Thank you A ver Hola Bueno, bueno La música se está pasando Listo conmigo No Ajá Hello Can I help you find Are you going, sir? You don't have the proper Identification Oh, ok, ok Todo se resuelve A lo Metal Gear Solid Pam, pam, para, pa, 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 pa ¿Ves esto? Esto es Metal Gear Solid Esto es Metal Gear Solid Se me trajo el R1 Shit No No saques el arma No saques el arma Ahí está Ahí está Shit 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 Pat, para, va, pa, 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 pa Uy, madre mía Subite y te cago a tiro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven para aquí Ven que te quiero violar Con mi pistola de rayos Oh, oh, oh No se puede discutir Con un hombre así Oh, me has matado Oh Oh, oh Soy Soy ne Ahí estamos A ver Ajá Tiki, tiki Acá también Tiki, tiki Eh Oh, ahí está el agujero de bala Que hice yo cuando abrí la puerta Eh, a ver Y acá No Ahí está A ver Sí, sí, mira No, no hay problema Este es mi pasaporte Oh, me estás disparando ¿Había dos? ¿Había dos? Se me antojó un poquito de acción ¿No? Porque Estoy Hoy estoy de humor Con acción ¿No? Hoy estoy con ganas de acción O sea, yo entro igual El señor de allá A ver Mirá No problema ¿Me entiendes de acción? ¿Me entiendes de acción? Sí Oh Ok, bien Ajá Ya está, gané, ¿no? 5.000 puntos para Grifin No ¿No? Ah, es cierto Esta parte no se ve Tal vez que dice Estrepeón Mr. Johnson Do you like pizza? Yes, I like pizza Eh, melon paper ¿Qué demonios? Bueno amigos Esta fue la parte número 4 De Medal of Honor Me gusta que sean cortitos Las misiones Así que hago toda la misión al toque Y empiezo a subir Resident Evil 4 ¿Qué dijiste Tulio? Dijiste Resident Evil 4 Miren No me dejas borrar No me dejas borrar Ahí está Sobre escrito Sí Quiero empezar con Resident Evil 4 Tengo que terminar con toda la serie de esta Y después empiezo Resident Evil 4 Otra serie de Playstation 1 Y otra serie más Uh, continúe tú Sí Bueno, pero nos vemos hasta otro Cuídense mucho Pásenla muy bien Wow, no te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho Que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!